Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Bueno, os voy a dejar a continuación con una partida que jugué ayer en directo En la cual pues se muestra un poquito como está yendo actualmente Rainbow Six Ya sabéis que con la introducción del nuevo parche Pues muchas veces se cuelan nuevos fallos y nuevos bugs Y en este caso pues se ha colado un fallo bastante gordo Y es que los servidores no tiran, por lo menos en PC Yo he entendido por lo que me habéis dicho en directos Que en Xbox en Play sí que funciona más o menos bien Pero en PC nos ocurre esto Así que nada, os dejo con la partida, la he cortado Le he hecho bastantes cortes porque si no os digo que es intratable Y nada, simplemente decir que esto nos ha pasado Pues hicimos las 10 de clasificación ayer en directo Nos ha pasado en 3 de esas 10 partidas Y en otras 2 directamente la partida se cerró Y no se podía volver a entrar y nos la dieron como pérdida O sea que de 10 partidas, 5 funcionaron mal Así que nada, esperemos que Ubi lo arregle pronto Que yo intuyo que en esta semana lo arreglará Y nada, mientras tanto pues vamos a reírnos de mi desgracia ¡Eco! ¡Oh, iba bien el lado, eh! ¡No, hombre, no! Bueno, empezamos de fe Estas son las maneras que me gustan ¡Vamos! ¡Vamos, hemos ganado! Estas son mis partidas Le decimos al otro equipo GG Worldplay Para que se piensen Claro, claro, a ver si se rinden Voy a poner los pinchos Que como les ponga pinchos mueren, eh Super bien ¿Ya va? ¿Ya va? Ah, sí, 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 hey, ya ha vuelto No, 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 no ha vuelto Estamos de boñita No, mierda, es falla Tío, no me he dejado hacer la co... ¡Cámara de golpes! Tirad la cámara y la ves a fotogramas yendo pop, 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 pop Me asustamos Bueno, mi escopeta está cargando infinitamente Está bien, acá te falta un mute ¿Qué? Me va a quedar... ¿Qué co... ¡Ey, me lo has petao? No Ah, pensaba que él lo había puesto Pues nada ¿Qué? 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 No se va a poder hacer nada Hostia, me matan aún así Tres... No, cuatro partidas, así Ya No, perdón Dos... No, cuántos han sido así Así han sido tres Y dos que ha cortado la conexión De tirón Eh Diez ranked, pues... Suma y sigue Jodazo Apenas no meten el cubre Jodazo Sí, sí, yo esta es la última ranked que juego Hasta dentro de un par de semanas Hasta que me están en un parche Lo siento Porque me encantan las ranked Es lo único que me gusta jugar Pero... Es lo gay Si no se puede jugar Lleva a Echo No, no, no Bueno, Echo es un buen pick Pero no Hay que coger todo personajes esto Que ralenticen Al enemigo todo Si vas... Si vas sin correr Parece que va mejor y todo Eh... Ahora pon este caso el mío Porque voy a poner No No Tengo la moto, tío Y en reforzó Tres veces al lado mío Más o menos Escucha que reforzó Tres veces Sí, yo creo que Es mejor ir andando, eh De ir corriendo Va como más rápido Ahí la entiendo Pone un mutuo ya Es que también tiene que poner Ah, que no he puesto ninguna frost Venga, tío Y los va a cagar Es que tienes que dejarla ahí Aprieta un ratito A mí no me deja tirar la granada, tío No me deja ni disparar Bueno, pues nada No disparo Qué joder Qué susto Tú me has dejado fuera Pero de una manera increíble No, yo no puedo disparar, eh Métete, sí Joder, no me puedo mover No, no puedo disparar Tú Tú, tú, tú Bueno, bueno, bueno Vale, ahora sí Fueron tanto 5 Este momento ¿Qué? No, no puedo disparar, tío Andamos jugando con subs en consola Que es lo que hice ayer Pero es posible que acabas en alguno Estos días Porque... ¿Quién me ha quitado 5 de vida? Ábrete la hatch Capri Vale No tengo No tengo la metra Ah, espérate, la abro Me estoy poniendo muy nervioso Va a entrar alguien por esta antena En L, ¿no? Ah, no En la impresora Sí ¿Sólo empecé más los seguidores? No, no puede ser Que hay así le vaya Y a mí no La as esa va volando, eh Pero, pero, pero A la as le va A la as sí le va A mí no A la as no me está Yo le he metido 4 escapitados Y no ha muerto 4 De los 4 le ha salido sangre Y no ha muerto Bueno Se la denuncia, total Ahí en pasarela 1 Caza así encerrado Capri Te van a romper Pues por si abrían Pero, ábretelo Si no, quítatelo Porque no Sí Eh, te han abierto Y nuestra roca Sí, no sé Yo no veo nada No sé que Pues ya está Si no pueden abrir los castles Mátalas La que hay en la boca No pueden abrir el castle, eh No se les abre No No se les abre el castle a Pepos No, han tirado ya dos Y no, nada Ay, qué juegazo Qué juegazo Qué juegazo Qué es lo mejor que Juan me ha ido a esto Eh, eh No me deja ni elegir No me deja elegir personaje Bien, 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 bien Eso es castle A mí se me deja No me deja coger personaje Yo tampoco Pues nada, dale No, no te tira de la parte Las que van bien son las que te tiran Las que van mal no te tiran Es súper gracioso Pero, ¿por qué os deja coger personajes? No sé, eso no Qué pasa con castle Que viene guay Porque no pueden entrar Van aprovechando el bug Se le ha putado Van a reforzar la trampilla ahora Te reto Aprovecha el bug Te reto a reforzar la trampilla Reto aceptado Se puede, se puede Aprovecho, aprovecho Voy, voy, voy Ya está ¿Vas tú? Si quieres voy yo Y tú pones la torreta Bueno Sí, sí, no Que vaya uno Porque como vayamos dos Ya no vuelve Me tira vida Total Es lo único que voy a hacer En la partida Así tengo Gracias a que no se me tire Ay, nos han tirado Y yo aquí tumbado Buah, es que es imposible Es que yo creo que voy Estoy yendo para atrás Voy a poner ahí un castle también Para estar los Métete en punto, Fran Los cuatro en punto Lo estoy intentando Lo estoy intentando Vamos Entran por baño A ver si me da tiempo Sí, sí, te da tiempo Sí, sí, te da tiempo Sí, sí, te da tiempo No puedo ir No pasa Ellos nos van a copiar La strat Lo sabéis, ¿no? Nada, nada Ábrelas No la van a abrir Sí Me pongo el pecho Me pongo el pecho Que a mí me rebalan Las balas con la calva Se abre también este Me dices, Fran Que estoy ahí al lado de ti Han podido abrir, sí ¿Qué haces? Ah, le mueve Frank, Frank Ponte el escudo Que tú eres súper clave Va En baño, en baño No entiendo nada Hostia, el Fuce No me jodas Mierda, me he cargado Corred Que viene Fuce Me he cargado un Jägger Joder Tú No, no Estás reforzando Mierda No me puedo mover Creo que he matado a uno ¡He matado a dos! ¡He matado a dos! ¡Por la espalda! ¡La Kali! ¡La Kali! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡No pasa nada! Somos los mejores jugando ¡Vamooos! ¡I love this game! ¡Me encanta! No, no tengo balas No, no tengo balas He podido hacer rappel Y no me he caído Bueno, bueno, bueno Esta es mi partida No, yo no puedo ni ir ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, la Kali! ¡Muerta, la Kali! ¡Vamooos! 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 Es que Capri tiene el puto Zedax ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Uno, que vuelva por mí! ¡Ah, tío! ¡No avanzo! Joder, que difícil es jugar así Entrao, entrao, entrao Sí, 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 estamos en la bomba Ya estamos Estamos en B Uno en donde él cae Podríamos ya ver plantado Uno que vuelva por mí Por Cheda Joder, yo voy volando, eh Tú, con esta conexión voy volando Bueno, tú, que no me dejes ni saltar la puerta, tío ¿Dónde, dónde? Detrás de la bomba Estoy yendo por Capri Porque voy yo más rápido que él Estoy peleando con la puerta Para por dentro Voy, voy Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Creo que lo tengo Lo tengo Vamos, vamos, vamos En ver, en ver, en ver Estoy volviendo, estoy volviendo Ah, está en A una bala Jager 30 segundos, 30 segundos Tengo que plantar aquí Ya no me queda otra Te vigilo la puerta Ahora sí se puede Me estás jodiendo Ah, y no tiene lag Es increíble, eh Es increíble Ahora no va, ahora va, ahora va Hay que poner el sedas Para que el juego funcione ¿O cómo va esto? Ah, claro, es que el sedas Te dará conexión a internet Ah, me manto Ah, aguanta tiempo Playtime Va a entrar por esa puerta Ahora no me la ojo, ¿o qué? Ah, ha entrado, ha entrado, ha entrado Lo estoy desforsando ¡Oh! ¡Soy el puto mejor jugador! ¡Me he hecho 4K, tío! ¡Soy el mejor! Acaba de colocar esta chanca Oh, oh ¿Alguien que pueda romper la cámara? No, no se ha enganchado No me puedo enganchar con él Se ha quedado pichado No puedo subir con el gancho Se queda todo raro, tío ¿Qué tanto lag? Pues de los 8 GB de actualización Uno es esto Uno es... Mira, están poniendo el S Si hay esta chanca otra vez Están probando el nuevo modo de juego Y luego yo, tío Los drones los veo azules Si Si, eso es por el Bigger, el Mousy O por Bug también ¿Qué le han hecho a Finca? Pone escamación Finca Creo que hay un colegio Sí, posible acercarse a esta puerta, ¿eh? Bueno, no... No, tío No, pues no... No voy a poder subir yo esta escalera, ¿eh? No creo que estén fuera de punto Ojo, ojo, ojo Que se va a asunto Que así por lo menos me acerco Cuidado que voy a fucear, ¿eh? No os vayas a meter si... No, no, oye, tío Que no puedo Avisa cuando llegue, Fran Sí Vale, roto Ojo que he entrado, chicos Bueno Ahora es una foto de fucear esta... Esta foto Dale, dale Eh, Fran, Fran, dale Ah, tengo aquí... A ver, como se fuera tan fácil Te droneo, Fran, te droneo Dale, dale, métete Que no se me ha puesto Que lo que tardas en llegar Y es que fuce algo Está ahí el... No, yo no puedo dronear ¿Quién puede? Ah, la gym va despacio, va ¿Perdona? Pero, tío Que me ha metido un... Un C4 O sea, quitad, quitad, quitad Que voy a intentar quemarla Y yo no Ay, 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 ay ¿Dónde ha caído la del fuego? No, muere... Muere Guille Tío, es que a esta persona Le va mejor ganar Estaban ahí dentro El Cap... El Cap... El Capcan, ¿eh? Muerto Bueno, yo que sé Hay otro más tumbado Joder Vamos a ir a prorrogar Con esta basura Dios santo Pero al lesión este Le puede... Pero porque a este tío Le va bien Eh, mis fuce ni han caído ¿Verdad? Porque yo no lo he escuchado Antes de morir Yo creo que no Tiene que haberlo pillado Digo, al fuce Fuck Buah, mira Capri Capri, ¿qué haces entrando por ahí, tío? Es que Capri no llega ¿Qué? ¿Qué cojones? Se va a caer... Mete uno, mete uno Se ha cañado por debajo del mapa ¿Qué cojones? Se la cuchillas la matas, eh Se logra se cuchillas la matas Pero disparala Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Nada, es increíble La cuchilla o la boca Y no muere Y si la quita y me mata Esta gente no está Nada, si a eso le van perfecto ¿Por qué saben que yo la plantela Por debajo del mapa? Es el errorísimo Buen lado ¿A quién coño has matado? No, Tachanka ¿Has matado a él? Tachanka Están los dos ahí, eh, David Ah, esta es una experta, eh No, lo tienes a la derecha Ah, en la trampella 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 Pero fire ahí Ahí, 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 ahí Para, ahí, para Esto es mejor que ganar Un puto mundial Capricornio llegó Vamos Pero lo has matado a la media hora, eh, David Yo flipado Has muerto Que los cinco chocinos sale Que lo has matado No, 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 no ¡Suscríbete!